Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Maida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el primer día en el que estéis viendo el vídeo De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí, por acompañarme un día más a los veteranos del canal De verdad, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, no sé por qué me aguantáis, de verdad, muchísimas gracias Y a lo nuevo que habéis hecho click por primera vez, de verdad, muchísimas gracias también por haberos decidido a darle click al vídeo Que bueno gente, vamos a ver que vienen cositas, viene la Mercy Pink y la Mercy Dorada Madre mía, veremos a ver, a ver, de hecho puse una encuesta, gente, he puesto una encuesta en Twitter Que me gustaría hacerlo para ir, lo voy a hacer en Twitter, porque así a ver si elegimos a los héroes Que más nos gustan y a los más odiados Y por allí me facilita muchísimo mejor las cosas Que incluso con la pestaña de comunidad Que la pestaña de comunidad de aquí de YouTube Sí que hay para hacer encuestas, pero me cuesta un poquito más Vale, así que por eso simplemente la voy a hacer por allí Estará, bueno, está en mi Twitter por si queréis El Antiguo X Y dicho esto, vamos a esperar, vamos a hacer una partida Quedan bien poquitos días ya, quedan cuatro días para terminar Yo creo que voy a ir a 166, sí, en cuatro días llego a los 200 Me quedan menos de, a ver cuánto eran, 37 niveles me quedan Creo que en 37 en cuatro días sí que lo llego, de hecho hoy vamos a estar jugando De hecho estos vídeos van a estar grabados Van a estar grabados con antelación Precisamente por, porque se vienen los directos Y quiero dejar el canal bastante adelantado de partidas Y si hay alguna noticia que va a salir Porque gente, lo he dicho, queda cuatro días Sí que habrá del nuevo pase de batalla y todo Pero necesito adelantar, necesito adelantar vídeos ¿Por qué? Porque se vienen los directos, así de simple Así que dicho esto, voy a esperar un momentito Para vosotros va a ser enseguida Isofacto Y para mí un poquito más, así que ahora volvemos Bueno, espérate, ¿no? Me arrepiento ¿No volvemos? Acabamos de entrar en partida Yo es que de verdad, hay veces que me sorprendo Yo no sé por qué no me pongo a grabar antes No lo sé Venga, vamos a ver, entramos en partida A ver, me gustaría jugar con Cassidy Hace tiempo que no he jugado con él Y me gustaría volver a traerlo otra vez al canal Porque Cassidy a mí me gusta mucho Y creo que en este mapa posiblemente sea bueno Bueno, tengo el atuendo formal de Cassidy A mí, este lo conseguí con esto de los eventos que salió Me lo compré Gente, un corazoncito para vosotros Esto sí Nada más por eso me tenéis que dejar vuestro like Ay gente, de verdad, muchísimas gracias Muchísimas gracias por estar por aquí Día a día Que soy, sois increíbles ¿Por qué se me va? Ay, pero mi gente no se mueve Es que tengo, por cierto Ostras El tanque no lo tenemos todavía Está parado Ok Espérate que no puedo Quiero darle a la francotiradora ¡Epa! Tío, de verdad Es que, de verdad creías Vale Vale Que de verdad, eh Yo no sé Estoy aquí intentando no ponerme Vale Vale, se me ha ido uno Tío, estoy Lo siento Es que no puedo, eh No puedo, no puedo, gente Es que no puedo Estoy Gracias Tío, estoy dándolo todo Espérate que tengo aquí a uno Ah, yo digo Mi tanque Por Dios Mi tanque ¿Dónde está? No, no Me he salvado Por los pelos Te ha dado un por saco La Mercy Me estaba dando un por saco De verdad ¿Dónde está? Espera Espera Que voy Que voy ¿Dónde está? Tío Que por saco Tío, he venido más loca que nunca He venido más loca que nunca, eh Ocho Y todavía no he muerto Ni yo me lo creo ¡Hala! Esa Te voy a dar un por saco Ok Ay Ay, que me viene a por mí Un momentito Socorrito Espérate Ven aquí Ha ido a por mi Mercy Ah, no Esa Mercy no era mía Que me está dando un por culo Me está dando un por culo Oh, por Dios Que por culo me está dando Bueno, hemos hecho 10 Vamos a ver Está por aquí ¿Verdad? ¡Hala! A de primeras Que me viene a por mí, eh Ay, ay, ay Eh Uy Bueno Se la ha terminado La La ha terminado Mi Widowmaker Pero yo le he dado, eh Y he hecho 12 12 con él Ni yo me lo creo A ver Es que a mí casi Me gusta Guapa Perdón Ya le he dado Al botón derecho Ok Tío Tenemos que ganarla No puede ser esto Espérate Que me venga para acá No puedo, eh Mueres, mueres Ay Ay Me ha resucitado de Qué bonita Me ha resucitado la Mercy Venga Ahora Hombre Y va por la otra Yo no puedo, eh ¿Por qué me viene a por mí? Eso es Que me va a matar Me va a matar Me viene a por mí Me viene a por mí Es que Estáis viendo Que me viene a por mí Tío Es que llevo 16 Vale El El otro se fue Mi otro tanque se fue O sea que nos han entrado Una nueva Que es En este caso El rock Ok Venga va Espera un momentito Que voy Por si acaso Por si acaso Venga va Espérate Vale Espérate 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 17 Bueno no pasa nada Tío Vale vamos La delantera Que a mí me parece Super bien Super Positivo Pero tío Nunca me había salido Una partida Tan bien Con casi Después de estar Tanto tiempo Sin jugarla Ay Mierda Espérate Que no le doy Que se me está yendo Ay Yo que vas por la espalda En serio Ay Está Gracias Bueno no pasa nada Va Ven Ven De verdad Vale Victoria GG 21 Y 4 Existencias Solamente he muerto 4 Ostras Jugada destacada Solamente he muerto 4 veces Y esta satisfacción Me ha hecho Mucho Ya que he empezado Dominándola Mira y ahora Encima subo De nivel Subo de nivel Con casi Me mola Ok pero no hemos llegado Ni a 166 Vale Banos de resistencia Para mi patatán La mercy se ha portado Muy bien Conmigo Y al Y al rojo También Porque ha estado Ha estado Bastante A ver Vamos Vamos otra vez La jugada Destacada Por favor Vamos a verla Con Cassidy Que creo que es Mi primera jugada Destacada Con él Sinceramente Yo no sé Si os habéis dado cuenta Pero yo iba Por la mercy Ahí me la han quitado La otra Pero iba Bye Ha sido muy buena Me ha gustado Mucho La partida La verdad La he disfrutado Muchísimo La he disfrutado Como una enana Y gente Y gente Me despido De verdad Muchísimas gracias Estará apareciendo En pantalla Si no ha aparecido Ya Aparecerá Un nuevo video Y una lista De reproducción Para que Podáis ir Si queréis Checar Checar Más cosas Del canal Más partidas Que he jugado Yo por ahí Bueno Por ahí no En Overwatch Perdón Y nada Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo video De verdad Muchísimas gracias Por estar por aquí Por día a día Acompañarme Y a la gente nueva Que viene del canal De verdad Muchísimas gracias Y ahora sí que sí Me despido De todos vosotros Con un Chao Chao